En este vídeo vamos a ver qué ha dicho Leo Messi en su última entrevista con Risto Stoikov. Lionel Messi, actual futbolista del Paris Saint Germain, brindó una entrevista exclusiva a Risto Stoikov para la cadena televisiva TUDN y volvió a dejar en claro que el principal objetivo del club parisino para esta temporada es la UEFA Champions League. El objetivo, obviamente, todo el mundo lo sabe. París está con ganas hace tiempo de ganar la Champions. La eliminación del año pasado fue muy dura, por como se dio. Habíamos hecho dos grandes partidos contra el Madrid y en pequeños detalles se nos fue, comenzó el argentino. Y en la misma línea agregó, es un año típico, como un dial entre medio, pero el objetivo principal de Paris Saint Germain es poder optar por la Champions. Es una competición difícil de ganar porque no siempre gana el mejor y se decide por pequeños detalles. Cualquier error te deja fuera de la eliminatoria, pero nos estamos preparando para cuando lleguen esos momentos duros poder estar a la altura. Por su parte, el astro Rosarino llenó de elogios a sus compañeros de ataque, Kylian Mbappé y Neymar. Con Ney nos conocemos de memoria, disfrutamos muchísimo tiempo en Barcelona. Me hubiese gustado poder disfrutar más en Barcelona, pero la vida nos reencontró en París. Estamos felices de estar juntos. Me encanta jugar con él, estar en el día a día. Y Kylian es un jugador diferente, una bestia que en el uno contra uno es muy fuerte, que va al espacio, es rapidísimo, tiene mucho gol, es un jugador muy completo y ya lleva años demostrándolo. Y en los próximos años estará entre los mejores, aseguró, sintetizó Messi. Por tanto, Leo Messi que ha abordado varios asuntos de su equipo del PSG, pero no se ha olvidado de su selección y el reto que tiene dentro de muy poco tiempo en el Mundial de Qatar. Durante la conversación con el búlgaro, el astro argentino expresó sus sensaciones por el buen momento que está atravesando la albiceleste, que este viernes venció por 3-0 a Honduras en un amistoso internacional. Se armó un grupo muy lindo, un grupo muy fuerte que tiene la idea muy clara, que sabe cómo jugar cada partido y creo que la mayor diferencia con otros grupos es haber tenido la suerte de haber ganado la Copa América, comenzó Messi. En la misma línea manifestó su alegría por haber conseguido ese título en Brasil. Para mí en lo personal fue increíble. Es difícil de explicar, hasta el día de hoy, cuando veo el momento del final, el momento del festejo, se me pone la piel de gallina. Todavía me emociono porque fue algo que peleé muchísimo, que soñé durante toda mi carrera. Poder conseguir algo con la selección, sintetizó el actual delantero del PSG. Con respecto al Mundial de Qatar 2022, Messi brindó su opinión sobre Arabia Saudita, México y Polonia, los tres rivales que le tocaron a Argentina en el grupo C. Creo que tenemos un grupo muy duro, somos conscientes de eso, pero creo que tenemos que ganar el primer partido para tener tres puntos adentro y encarar el segundo partido de otra manera. Eso va a ser algo clave, sostuvo Messi. Por último, sentenció. México juega bien al fútbol, se centra en la pelota, tiene buenos jugadores, ya no se enfrentó muchas veces en la Copa del Mundo. Sabemos bien la ida que tiene, pero la verdad que no pensamos más allá. Vamos partido a partido para llegar de la mejor manera. Por tanto, la importancia que le da Messi a ganar el primer partido es muy importante en el Mundial. Y ya para acabar, vamos a hablar del recadito del seleccionador francés Didier Deschamps al entrenador del PSG por Kylian Mbappé. Recadito del seleccionador francés Didier Deschamps a su colega del Paris Saint-Germain, Christophe Gaultier, tras la derrota de Francia en Dinamarca 2-0 en partido de Nation League. Cree el técnico del combinado galo que el delantero del club parisino necesita más descanso si quiere llegar en condiciones al Mundial de Qatar. Sé que Gaultier todavía quiere que Kylian juegue, pero de vez en cuando necesita poder respirar un poco, afirmó en declaraciones a Telefoot. Deschamps añadió que necesita jugar menos minutos, no le hará daño, todo lo contrario. Mbappé ha sido titular en los nueve encuentros que ha disputado hasta la fecha con el Paris Saint-Germain.